Esa bandita de casa de locos, la locura que cura hasta la victoria siempre banda. Gracias a Dios vamos llegando aquí al centro de rehabilitación de la oscuridad a la luz de Zagualpili, en el cual el día de hoy, sabadito, es una dinámica parte de la rehabilitación. Están los adictos como yo en su recuperación, en su rehabilitación, y están en el área de la convivencia con su familia. Entonces este video es para mostrar a la banda cómo se lleva a cabo una convivencia con la familia en un centro de rehabilitación aquí con la bandita de adictos, igual que yo banda. Los adictos unidos somos más fuertes y vamos a tocar ese timbre como de construcción de la victoria de la victoria de Zagualpili. Banda, vámonos Recio, gracias a Dios, llegamos al centro de rehabilitación de la oscuridad a la luz de Zagualpili. Ahora sí que hemos llegado al puerto seguro banda, hemos llegado a casa, gracias a Dios. Padrino, muy buenas noches, ¿cómo estás? Tardes, ¿verdad, Padrino? Muy buenas tardes, Padrino, bienvenido. A ver, más a esta, su casa es bienvenido. Gracias, Padrino. Padrino Néstor Piggy, mejor conocido aquí en el mundo de la AA. Chido, Padrino, mándale saluditos ahí a tus fans, Padrino. A su nueva casa. Muy bien, mandita, yo les deseo que tengan una excelente tarde, que se les estén pasando poca madre, que un poder superior los esté llenando de bendiciones y yo les mando un saludo a toda la banda del Facebook que nos está viendo a través de esto en vivo, en su Facebook del Padrino Néstor Espíritu Force. A huevo. Una vez más, bienvenido. Han estado preguntando por ti, aviéndoles el teléfono, por favor, carnalito. El tuyo, el tuyo, el tuyo, papi. Ok, ok, es que tengo una agenda muy apretada, Padrino. No, pero ahí les va de 5619230411. Ojo, no me promociono. Pero siempre y cuando lo que pida la gente, adelante. A huevo, chido, chido. Esa es la manera en la cual dicen llevar luz, llevar alegría a un centro de rehabilitación. Padrino, buenas tardes. ¿Cómo estás, Padrino? Bueno, así que como siempre, el protocolo de limpieza aquí en el centro de rehabilitación. Muchas gracias, Padrino. Vámonos con el sanitizante. Saludos a toda la banda que está conectada. Te mandamos saluditos, Padrino. Gracias, Padrino. Vamos a pasar a saludar aquí tantito a la Madrina que está en la oficina. Madrina, buenas tardes. ¿Cómo está, Madrina? Linda hermosa, con permiso. Buenas tardes, Madrina. ¿Cómo está, Madrina? Gusto en verla, Madrina. Bien, muchas gracias. Este, bandita del Facebook. Aquí estamos. Hoy es día de sábado, hoy es familiar. Hoy vienen a ver a los niños, a los que se portan bien. Mi Madrina Grace. Buenas tardes, Madrina. A sus niñas y vienen a preguntar y estar al pendiente 8x8 de sus niñas. Para nosotros es bien importante trabajar en conjunto, ¿verdad? Con las mamás, con los padrinos y con sus terapias. Tiene cita a la madrina con el consejero en adicciones. Mi consejero en adicciones está certificado. Si se pueden dar cuenta, patita del Facebook, esto es constituida ante notario público. Gracias a Dios. Tenemos servicio médico, tenemos los cursos, tenemos la cédula del doctor y tenemos al consejero en adicciones. Entonces, estamos realmente trabajando como se debe en esta agrupación y esperando a que los niños puedan obtener una rehabilitación. Gracias, Madrina, pues con autorización, Madrina, le he hecho humildad. No sé qué es eso, pero se oye bien bonito, va a pasar a grabar, Madrina. Adelante, mi padre. Si se han gustado, Madrina, permiso. Gracias, gracias. O sea, ahí está, bandita, vamos para arriba. Gracias, padrino, échale, padrino, gracias, padrino, le he hecho humildad, no sé qué es eso. Pero una vez más, bandita, casa de locos, la locura que cura hasta la victoria siempre. Vamos llegando aquí al centro de rehabilitación de la oscuridad, a la luz de Zahualpili. Nos encontramos con el carnalito. Qué bien, padrino, hola, buenas tardes. Para toda la gente de YouTube, es el centro de rehabilitación de la oscuridad a la luz de Zahualpili. Gracias, hombre, de verdad. Bien, entonces, mirense, bandita, se siente bonito llegar aquí con el carnalito. Ya lo han estado viendo en transmisiones pasadas, se motivan los videos y se pone chido, ¿no? O sea, es que nada, no, ante todo, pues, el de mostrar que el día de hoy sí se puede, ¿no? Que aquí en Zahualpí hace un nombre de verdad y de Zahualpí, que se retumba, carnalito más, etcétera, y siempre en los presentes, ¿no? Ah, bueno, chido, carnalito, chido, hermanito, gracias. Vamos aquí también con otro carnalito. ¿Qué dice el Manuel Manotra, desde el pinto de nuevo? Echándole ganas a nuestra recuperación, supriendo que podemos triunfar sin drogas y sin alcohol. Este hecho de rehabilitación nos da el ver para adelante y olvidarnos de una vida pasada. Porque esto es un descomienzo de una nueva vida, de verdad, gracias a Dios, en mi caso, que Dios me ha dado una oportunidad de nuevamente resaltar. ¿Por qué? Porque yo era una persona ya olvidada, sin deseos, sin deseos de vivir, sin deseos, andaba en las calles. Entonces, realmente, este grupo, cuando yo llego a este grupo en Zahualpí, me devuelven mis ganas de vivir. Y eso para mí es una cosa muy maravillosa, es que solamente te puede dar Dios al través de un programa de AA, si uno quiere resaltar. Nuevamente salir de esas tumbas de oscuridad, donde se cierra uno a través de las drogas y del alcoholismo. Yo motivo a los jóvenes, motivo a los señores, que dentro de todo esto, todo se puede ir Dios con nosotros y quien contra nosotros. A huevo, chido, para el 94 horas, gracias. Pues fíjense, banda, venimos llegando, saludos a la banda, carnalito. A huevo, carnalito, gracias. Y la manera ahorita, bandita, es de que vamos a voltear la cámara para que se vea cómo es una convivencia en un centro de rehabilitación en adicciones, banda. El video es con esa intención de muchas veces de que la familia vea cómo va a llevar a cabo sus visitas, si entran a un centro de rehabilitación, su familia, su hijo, su esposo, su hermano, cómo es la convivencia, cómo se lleva a cabo. Yo sé que hay personas que ya lo saben cómo es, pero saben que también hay personas que no saben cómo es, que muchas veces no internan a su hijo o a su familiar, porque tienen miedo, ¿no?, de que cómo va a ser. Pero estos videos, gracias a un poder superior, con toda la intención, la locura que cura un servidor, banda, con conductos perfectamente imperfectos, nada más vamos a transmitir cómo es una convivencia aquí en el centro de rehabilitación de la oscuridad a la luna de Zahualpili. Gracias, madrina Guadalupe, tinajero y al madrino Richard Tex Tex, pero principalmente a un poder superior, bandita. Vámonos, recio. Buenas tardes. Buenas tardes. Están visitándonos para acá a la familia, donde quiera que se encuentre, y aquí pasándonos también con la familia y con mis hijas, los tres hermosos que tengo aquí, y disfrutarlas para siempre. Gracias. Gracias. Quédate una gran bendición, hermano, que tienes. ¿Son tus hijas? Sí, las hijas. ¿Es su esposa? No, mi hermano. Ah, buenas tardes. ¿Con quién le damos el gusto? Con Ana. Con Ana. ¿Viene a ver a su hermano? Sí. Es que bueno que viene, porque es algo bien bonito, es algo bien lindo, ¿no? Sí. Este, ¿cómo lo ve usted ahorita que se está rehabilitando aquí, así verlo con sus hijas y todo? Pero la verdad, sabemos que le quiero meter la maceta en la cabeza y todo el pedo, pero por el otro lado, ¿cómo se siente usted? Más tranquila porque ya lo veo mejor, ya no lo veo caer en la calle, lo veo feliz con sus niñas, sus niñas vienen a verlo feliz, contentas, porque pues lo ven bien, ya no lo ven en mal estado. Ok, muchísimas gracias, gracias y pues ahora sí que enhorabuena y bendiciones hermano. Ahora sí que mira, los amos en cuatro, no, eso. Un saludo para mi madre, que me quiera que se encuentren, mis hermanas y mi hermano, donde sea que se encuentren, que les cuidan y que los que les dejan, se puede ser un periodo alto. Gracias, muchas gracias, bendiciones. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estás carnalito? Bien, gracias a Dios aquí con la familia, no, es que suena así que valorando todo lo que tenemos en la calle, no, para eso es que andas todavía en la actividad, sé que le ganas en este centro de rehabilitación, pues es de todo, no, aquí te vuelven a regresar las ganas de vivir, de echarle ganas a tu vida, si querés salir adelante, no, aquí hay mucho, aquí hay box, hay, hay este, baile, hay de todo, y aquí pues se va bien padre, no, entonces. ¿Y cómo te sientes ahorita de que vino tu familia, con quién tenemos el gusto? Con mi hija. Ah, es tu hija, es tu hija, es tu papá, ¿cómo te llamas? Dayana. ¿Cómo? Dayana. Dayana, Dayana, ¿qué te sientes de venir a ver aquí a tu papá, un centro de rehabilitación, Dayana? Pues mejor verla aquí que en la calle, ¿no? Sí, porque en la calle, ¿qué situaciones se viven? Difíciles, ¿no? Si yo soy un adicto en recuperación también, soy igual, así vengo, porque solamente los adictos así nos recuperamos, estando unidos y tratando de practicar un programa que nos enseña cómo combatir nuestra enfermedad al suelo por hoy. Entonces, pues qué bonito porque que lo vengan a ver. ¿Usted qué es de aquí del paciente de mi carmarito? ¿Qué es usted? Su esposa. Ah, su esposa, o sea, es que le pone la chinga, o sea, ponte chingón, hermano, ¿eh? ¿Por qué? Porque, este... ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Concepción. Concepción. Señora Concepción, ¿qué siente usted de ver a su esposo en este centro de rehabilitación? Pues, pues, tranquilidad, porque pues él está aquí y sabemos que está bien y pues que está aquí echándole ganas, ¿no? Sí. ¿Ya cuánto tiempo llevas en el internamiento, hermano? Seis meses. Seis meses. Yo pienso que en seis meses ya hasta le cambió su cara, ¿no? Ya le cambió el semblante y todo, ¿no? Se ve muy diferente. O sea, ¿sí recomiendan un centro de rehabilitación como este? Pues sí, porque en realidad estos lugares son para que ellos tomen conciencia acerca de todo el desorden que tienen allá afuera de su vida, que pues tomen conciencia para recuperar lo que perdieron o lo que, pues lo que los tiene aquí, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, pues muchas bendiciones y enhorabuena. Para todo este ladito, ¿quién es usted? Ah, fíjate. O sea, es algo bien lindo. Dice, buenas tardes, madre. Con todo respeto, solamente las madres y Dios saben lo que viven al lado de un hijo adicto. Así también como la esposa y los hijos, claro. Pero yo digo, ¿qué cosas no pasa a una madre al lado de un hijo enfermo de adicción, de drogadicción? Igual lo digo por el caso de mi mamá. Y pues qué bueno que venga a ver a su hijo, de verdad, de verdad, muchísimas. No hay palabras para describir el amor de una madre de un adicto. Todas las madres de los adictos, en verdad que son, es algo que no hay palabras para describir. El amor es infinito el que ustedes sienten hacia nosotros. ¿Gusta decir algunas palabras? Pues, te lo quiero mucho y quiero que esto le sirva de mucho. Yo siempre he ido detrás de él y hasta donde Dios me permita voy a estar así. Ok, muchísimas gracias, madre. Dios la bendiga. Pues ahí está, carnalito, ¿no? Gracias. La perlota, papi. ¿No? Ponte bien, hermano. Con la actitud para echarle ganas al recuperamiento y con todas las ganas para echarle acción todas las semanas. Eso, dice que el árbol que sus raíces tocaron el infierno tiene derecho a que sus ramas toquen el cielo. Y hoy estás tocando el cielo, hermano. Bendiciones. Gracias, muchas gracias. Vamos aquí de este ladito. A ver, buenas tardes. Buenas tardes, disculpe mi atrevimiento, pero es que es un video informativo. Comparte así como para que le llegue a las familias que muchas veces tienen el morbo de que les da miedo internar a una persona cuando ya requiere una ayuda de 24 horas. Y este video es así como de información para que se vea cómo es una convivencia. Va a ser subido a YouTube, una plataforma que se llama Casa de Locos. Y nos van a ver en diferentes países, en diferentes lugares. Entonces, pues me gustaría que me regalaran unas palabras ya que tienen personas como usuarias aquí en este centro, ¿verdad? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Greg. Señora Greg. ¿Viene a ver a su hija? Son dos hijas. Ah, son sus dos hijas. Ya las hemos estado grabando anteriormente. Pues están en su rehabilitación. Y es verdad, o sea, muchas jovencitas, el que las vean, se motivan, o sea, a que busquen una ayuda. Y más ahorita en la actualidad hay mucha droga, hay muchas cuestiones en la juventud que se pueden evitar muchas cosas, ¿no? ¿Por qué motivo usted, pues, en cierta forma pide una ayuda para sus hijas y que el día de hoy, pues, las vea aquí en cierta forma seguras, estables, que ya están drogando? ¿Qué siente usted? Bien, bien, no, pues, muy bien. ¿Es tu hijo? ¿O está, manito? Es su sobrina. Ah, su gracia, o es para que te rías. ¿Y usted conmigo, digamos, el gusto? Dije, no quería salir a la cámara, pero soy así. ¿Con la amiga ahí? ¿Con la amiga ahí? ¿Son hermanas, entonces? Y la mamá y también la emoción. ¿Tres hijas tiene usted? ¿Cuatro? ¿Cuatro. ¿Uras hijas? No, pues, qué bueno. Muchas felicidades y, pues, así que muchas gracias por sus palabras. ¿Qué sientes de que te venga a ver tu familia? ¿Qué? ¿Sí? Qué bueno. Es decir, donde cargar a tu sobrinita en tus brazos. ¿Te siento bien? ¿Sí? ¿Recuerdas hace tiempo cómo estabas y no estabas viviendo esto cuando andabas intoxicada? Y el día de hoy ya no andas intoxicada y estás viviendo cosas muy bonitas. Y eso es la vida, eso es lo que quiere darte la vida a tu familia. Porque mereces ser feliz. Mereces estar con amor. Tú eres amor, tú eres luz. Esto es parte de tu rehabilitación. Vive este momento y atesora de tu corazón. Ah, gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Casi en los videos así como que te da un poquito de penita, ¿no? Pero tu risa nos alimenta y eso es lo bonito. Ver reír a un adicto cuando antes llorabas es una bendición de Dios. Muchas gracias. ¿Y aquí con quién tenemos el gusto? Juan Manuel. Juan Manuel, ¿usted qué es? No, es compañero. ¿Ah? Sí. Sí, compañero motivador y todo eso. Porque vine parte de ellos también y me da mucho gusto también verlas así. Y qué bueno que también hay centros de convenciones, centros de rehabilitaciones que actualmente allá afuera pasan muchas cosas que no sabemos. Claro. La verdad, verlos así en familia, de manera conjunta, se sienten una felicidad de estar aquí. Muchas gracias, muchas bendiciones y un placer. La verdad, gracias por las palabras, bendiciones. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, vámonos acá de este ladito a ver si alguien más nos regala unas palabras. Vámonos aquí, hermano, regala de este ladito, palabritas. Buenas tardes, buenas tardes, carneto. ¿Cómo estás, hermanito? Muy bien, gracias a Dios aquí. ¿Cómo te sientes, papi? Bien, agradecido con Dios y agradecido con el grupo, no más que nada también. Aprovechando que vino a me visitar. No voy a ir a la tienda, pero... ¿Ah, sí? Sí. ¿Te dejaron aquí solito? Sí, un ratito. Órale, no manches. Gracias, Dios, eh. ¿Qué sientes? ¿Cuánto tiempo llevas internado? Voy para medio año. ¿Vas para allá seis meses? ¿Qué sientes así ahorita de que ya tu semblante es otro, tu energía es otra, tu cuerpo es otro? ¿Qué es lo que sientes, hermano? No, pues la verdad me siento mejor, no. La verdad allá afuera en actividad, pues, me encontraba ya a lo mejor vivo, pero muerto por dentro, no. La realidad ya fingía una sonrisa, no, que al día de hoy me la regresa, no. El día de hoy me la regresa y estoy agradecido, no. Agradecido con Dios por la oportunidad que me está dando, no. Me siento bien, me siento más gordito, mejor. Con las ganas de salir hacia adelante, no. Ganas serían que Dios me dé la oportunidad de salir allá afuera, dar mi primer paso a la calle, pero con los pensamientos positivos, ya no salir a desmadrar. Toda la banda que a lo mejor está en un vicio, todo, hay oportunidad, no. Como se me está dando a mí, también hay una oportunidad para ellos, para echarle ganas, para salir adelante, que no nada más es la vida llena de drogas, no. Sí de diversión, pero también se puede divertir sin drogas, no. Gracias por tus palabras, de verdad, muchas gracias, van a ayudar a mucha gente, hermano. Dios te llene de muchas bendiciones, carnalito, gracias. Gracias. Vamos a sacar este heladito. ¿Quién está, hermanito? Está Angelito. ¿Quién es Angelito? Buenas tardes, Angelito. Y si eres Angelito, no te creo nada, que seas Angelito. Malvado. ¿Cómo estás, hermanito? Bien, gracias a Dios, aquí con la familia, disfrutando un sabadito, con la familia, bonitos, en sobriedad. ¿Cuánto tiempo llevas internado? Ocho meses y medio. Ocho meses y medio. Voy para un año de internamiento. Han transcurrido ocho meses, ¿no? Y ha cambiado tu semana. ¿Con quién te vino a visitar? Buenas tardes. Ella es mi mamá. A usted, su mamá. ¿Quién tenemos el gusto? Elena Vega. Elena Vega y el papá. Luis Fernando Ranjer. Luis Fernando Ranjer. Ok, disculpe tantito que le dé tantito así. Voy a entrevistar también tú acá de este lado. Señora, me dijo su nombre, ¿se me olvidó? Elena Vega. Elena Vega. Señora Elena Vega. En las primeras veces que usted venía a visitar a su hijo, y hoy que ya lleva ocho meses, ¿qué es lo que pasa por usted? ¿Siente gratitud? ¿Siente alegría? ¿O se enoja porque ya va a salir y dice, ya va a llegar a la casa? ¿O pártanos, por favor? No, no me enoja. Le doy gracias a Dios porque lo veo diferente, lo veo cambiado, lo veo bien. Y le agradezco a la madrina Guadalupe Pinajero. Y a él, sobre todo a él, que tiene la voluntad y la fuerza de querer salir adelante. ¿Usted como madre, en algún momento pensó y le dio miedo a internar a su hijo? No. No, no le dio miedo. No, él lo veía mal y él estaba mal y él... O sea, sabía que esta era su última opción, si no, de aquí podía ser una cárcel, un hospital, un panteón. Un psiquiátrico. Un psiquiátrico, claro, como se dice. Y hoy que lo ven en rehabilitación, porque pues además que la enfermedad no se cura, solo se controla. Yo soy un adicto, yo soy un adicto también en recuperación. Pero hoy que lo vea así, con otro semblante, con eso... ¿Qué le diría a esas mamás de que muchas veces les da miedo internar a sus hijos, por favor? Ah, pues que no le tengan miedo. Es una oportunidad de vida la que les damos. Sí, ellos tienen que aprovecharla. No todos tenemos la posibilidad de hacerlo, pero sí tenemos que tener las agallas de sacar adelante a nuestros hijos, que son los que más nos duelen. Muchas gracias, gracias por tus palabras. Ahorita vamos contigo, hermano. Usted, padre, nos dijo, ¿qué se llama? Luis Fernando Rajel. Señor Luis Fernando Rajel, muy buenas tardes. Este es un video, se podría decir, como de cultura, para que llegue la información a las personas que necesitan ayuda. Usted como padre, pues también... Ahora sí que los padres, desgraciadamente los adictos, somos como huracanes rugientes que destrozamos todo lo que va a nuestro alrededor. Y los padres son de la parte principal que afectamos. Usted como padre, ¿qué sentía cuando ya no sabía qué hacer con su hijo? O sea, de darle una ayuda, que lo sacaba de los problemas, que le decía, ya no me voy a volver a drogar, esta es la última. Y que veía que intento tras intento y fracaso tras fracaso, ¿qué sentía usted, padre? No, así es una situación muy difícil. Es una situación muy difícil y... Cuando te llega la oportunidad y conoces el lugar y te lo recomiendan, tienes que aceptarlo. Tienes que aceptarlo y muchas veces dice uno, con todo el dolor de mi alma, pero vas para adentro. Vas para adentro porque si yo no te puedo ayudar, siempre va a haber un lugar donde te pueden ayudar. Y uno de estos, este lugar es uno de ellos. La verdad sí es un cambio muy radical el que hemos visto en él. Ya son más de ocho meses, pero le faltan cuatro. Y esperemos que piense bien las cosas. Ya le dije a él, no cambias, te voy a echar dos. Bueno. Ahora sí que bueno, pero la satisfacción que se siente el día de hoy... Es muy grande. El cambio que ha tenido él es muy grande. Y esperemos que sea para bien. Claro. Que lo decida él y si él decide que es para bien, no va a tener que tener ningún problema. Claro. El punto es que cambie. Muchísimas gracias por sus palabras, señor. O sea, ahí está, carnalito. ¿Cómo te sientes de que venga la familia, de que esté contigo? Yo sobrio. ¿Sí? Feliz. Feliz, tranquilo, ¿no? Ya mejor. ¿Cuántos años tienes, hermano? 24 años. ¿24? ¿Tienes hijos? No. ¿Tienes toda una vida por delante, carnalito? ¿Has encontrado aquí herramientas útiles para contrarrestar la enfermedad de la adicción? Sí. Este es un gran lugar. Es una bonita casa llena de bendiciones y me ha llenado mucho, ¿no? Me ha cambiado mucho mi forma de ser y mi perspectiva de vivir la vida. Bien, entonces... Yo ya no tenía ganas de vivir, la verdad, yo me drogaba con Cristal y ya no sentía miedo a hacer las cosas, ya la soledad me había llenado demasiado. Ya no pensaba, ya no quería vivir y pues gracias a Dios mis padres decidieron el traerme a este lugar y es difícil, ¿no? Es difícil, pero yo invito a la bandita que anda drogándose y que anda en actividad, pues que no desperdicien su vida, ¿no? Porque tocar un fondo de sufrimiento es demasiado horrible, ¿no? Más cuando ya no quieres vivir, cuando ya no quieres causar el daño que estás causando y lo sigues haciendo por la adicción, por el problema que genera esa droga, ¿no? Claro. Y pues hoy estoy sin dientes gracias al Cristal, tratando de recuperar mi vida y pues yo le agradezco a Dios que me brindó la oportunidad nuevamente y espero volver a sonreírle a la vida y eso es mi único deseo y ver feliz a mi familia. ¿Sabes qué? Hoy, hoy en este día eres libre y puedes sonreírle a la vida al tiempo que tú quieras. Como lo dijo ahorita tu papá, está en ti. Has encontrado, hoy sabes cómo equilibrarte a enfermar y solo está en ti. Y esta satisfacción es lo que llévalo en tu corazón para que cuando se te vuelva a despertar esa ansiedad, recuerdes lo mal que se siente estar bajo el efecto y los estragos de la droga y lo bien que se siente el no estar con ellos y estar conviviendo y con tu familia, ¿va? Muchas gracias por tus palabras, hermano. Dios te bendiga. Gracias, padre. Muchas gracias. 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 Pues ahí está, bandita. Esta es la manera en la cual el día de hoy, aquí en el centro de rehabilitación, se lleva a cabo una convivencia familiar. Esperamos que este video llegue a muchas personas. Agradecemos a toda la bandita de Casa de Locos, la locura que cura un servidor, se siente afortunado. Somos una plataforma en la cual estamos transmitiendo un mensaje. Ya nos tocaron la campanita, banda, no sé por qué, no sé qué pedo. Ahora no estoy gritando, banda, pero me siento sobrio. Vamos a mandar saludos a la bandita que se conectó, porque lo dije al principio del video. Gracias a toda la banda que está al pendiente de las transmisiones. Y pues es la manera, bandita, en la cual llevan a cabo su... Gracias, padrino. Muchas gracias. Vamos para acá abajo, bandita, para mandar los saludos. Gracias a toda la banda. Gracias a toda la bandita. Y venimos y venimos acá, y padrino Richard Tex Tex, ¿cómo están? Ya estamos aquí con mi padrinazo. ¿Cómo están, padrino? Haciendo ejercicio, pa, le recomendaron tres repeticiones de diez. Eso. ¿Y ya cuántas llevan, padrino? Pero no, 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 entendiendo, padrino, está pesado. ¿Sí? Está pesado el bebé Godoque, el padrino Godoque, aquí viene directo desde Ameca. Eso le padrino, desde Ameca, Ameca. Sí, aquí están los cuadritos de... A ver, vamos a entrar a la cámara para que manden saluditos aquí a la banda. El Vida Corazón de Bordaleza. Eso, mira. El Vida Corazón de Bordaleza desde Ameca, Ameca. Eso le padrino, bendiciones a toda la banda. Sean bienvenidos, sean bienvenidos. ¿Qué corrientes son, bandita? Son 24 horas. Ah, no, pues chido, están locos igual que nosotros, abuelo. Ah, chido, padrino, sean bienvenidos. Se ve un poquito más, padrino. Sí, ah, no, entonces, ¿para qué les abres, carnal? Ah, no, no es cierto. Bueno, no, pues sean bienvenidos, de verdad. Este, si no iban para, este, Tláhuaga, allá, al psiquiátrico, pero... Pero no, les dieron otra foto. Venimos a otro loquero. No, pues sean bienvenidos a todo el grupo, a toda la banda. Dicen que los Adictos Unidos somos más. Y tenemos el gusto aquí con... Nancy para que tú les... Un saludo, ¿quieres mandar a alguien, Nancy, va para YouTube este video? Para Vida Corazón y Fortaleza, 24 horas, todos los que se quedaron allá en la bandita. Eso, gracias, Nancy. ¿Con quién tenemos el gusto? Jéssica. Jéssica, ¿igual militante? Para Vida Corazón y Fortaleza. Eso, saluditos. Para Vida Corazón y Fortaleza. Gracias. Padrino, ¿con quién tenemos el gusto? Con Omar. ¿De qué grupo? De Vida Corazón y Fortaleza, un saludo a toda la banda de cuarto y quinto y de 24 horas. Eso, bien, todos, padrino. Buenas tardes, compañeros, saludos, yo soy Rafael, soy un drogadicto alcohólico, saludos para todos los alcohólicos. Bien, todos, gracias. Víctor Venegas, un saludo para todos los corpitas que se quedaron allá en el grupo. Eso, le gracias. No, es José Juan, soy un alcohólico, un saludo para Vida Corazón y Fortaleza y Corazón. Eso, le bien, todos, gracias. Daniel Franco, un saludo para Vida Corazón y Fortaleza, les mando a saludar. Eso, le, no, sean bienvenidos. ¿Quién más faltó por ahí? ¿Quién más faltó? Fogatas. ¿Saliste? Fogatas. ¿Quién más faltó por ahí? Échale, papi. ¿Con quién te la vas en el mundo, hermanito? ¿Con dónde está el de la tienda? Échale, papi. No sé. Está, huevo, no, pues es la alegría, bandita. Fíjense cómo, cómo dice el principio, ¿no? Llevar, llevar la alegría, donde hay tristeza y que vengan los adictos a dar luz a donde, a donde estaba la intermedad. Es algo de verdad. Sí, para el huevo, para el nojo. Iba a mandar saluditos, Mayona, a mandar saludos a la banda que se conectó. Los voy a leer un poquito rápido porque, gracias a Dios, sí se conectó un poquito de banda y creo que ya hasta se trabó el celular. Chale, ya se trabó el celular. Está igual como tú. Pero para toda la banda que se conectó, gracias, Mario García. Saludos, padrino, desde la costa de Oaxaca. Somos 45. Saludos a toda la banda. A grupos narcóticos anónimos Morelos. ¿Cuándo nos visitas? ¿Cuándo nos avientes la invitación, papi? Vamos como centro, ¿no, padrino? A recetarlos, ¿no? A huevo. A los avientes la invitación. Chiquis, Lady Barber, hasta Tlaxiaco, Oaxaca. Gloria a Dios. Bendiciones a todos. Gracias. Karina Lara, en la Ciudad de México. Saludos y bendiciones. Karina Lara, un besote. Elizabeth Bautista, Burto, hasta Jalapa, Veracruz. Saluditos a la bandita. Felices 24 horas. Bendiciones por siempre. Un fuerte abrazo, padrino. Guapo, chulo. Fiu, fiu. Gracias, padrino. Me vas a mandar al pedo. Piston Huerta, la alcaldía de Tlagua, Guadalupe, Tinajero. Dice, de la oscuridad a la luz, Nezahualpili, la sangre y la familia. Pues, a toda la banda que se conectó. Gracias, bandita. A Moisés Menelí. A Diego Hernández. Moisés. Este, Noel López. Marco. A toda la banda. Chido, bandita. Muchas gracias. En compañía aquí de toda la familia. Miren, hasta bajaron. De verdad, gracias. Muchas gracias, bandita. A mí. Y este, y... No, pues, me siento bendecido, banda. Gracias. Se van a quedar en exados todos. Ya se van a quedar. Quedan sentados en el video, banda, que ya nadie sale. Nadie sale. Y esa es la manera de la cual, bandita, dando es como se recibe a toda la banda que ve este video. Una oración por todas las personas que se encuentran en su rehabilitación aquí. Y también por las familias que salen día con día para salir por el pan, el agua y la sal para llevar a su casa. Y llevar aquí a su familiar interno. Por favor, les he hecho humildad, bandita. Muchas gracias. Somos el centro de rehabilitación de la oscuridad a la luz de Zahualpili. Muchísimas gracias. Y somos casa de locos. La locura que cura hasta la victoria siempre, banda. ¡Como bufas de Zahualpili! ¡Aú! ¡Aú! ¡Aú!